de la campaña política actual y también una serie de denuncias contra la reelección del presidente Juan Orlando Hernández, candidato por el Partido Nacional. Vía telefónica tenemos a Salvador Nasralla, candidato presidencial de la Alianza de la Oposición. Bienvenido, señor Nasralla. Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes a la gente de CB24. Aquí estamos en San Pedro Sula, Honduras, en este momento, efectivamente, en medio de un proceso electoral viciado en el que, debido a que en Honduras se perdió la institucionalidad, la cual es controlada por el actual presidente que, violando la Constitución, está participando, pese a todas las reclamaciones que no surtieron efecto debido a que el sistema judicial está controlado por él. Estamos luchando y trabajando para las elecciones del próximo 26 de noviembre. Candidato, ¿cuál es la posición que ustedes están manejando? Recientemente ha denunciado públicamente que no aceptaría los resultados emitidos por la empresa que está encargada de la totalización de los votos en Guatemala, en Honduras. Lo que pasa es que nosotros hicimos, desde que terminó el proceso electoral anterior, hemos estado luchando para que se hagan modificaciones en el sistema electoral, pero, como todos los organismos electorales fueron controlados por el partido de gobierno, no aceptaron que se cambiara el sistema, tampoco nos permitieron, como alianza de oposición contra la dictadura, tener representantes en ninguna parte del proceso. Entonces, prácticamente todo el proceso de votaciones está controlado por el partido de gobierno y hay un fraude que está montado. Entonces, por eso es que nosotros no aceptaremos los resultados que van a emitir por transmisión, sino que solamente los resultados físicos que reflejen las actas que se levanten en cada mesa una vez que lleguen a las oficinas del Tribunal Electoral. Fíjense, en estos momentos, ¿cómo está ya la recta final de la campaña presidencial que ustedes llevan adelante? ¿Cómo ve en estos momentos también el sentido de la gente y las reacciones que ha tenido la gente, sobre todo con esta situación de la reelección del presidente Juan Orlando de Hernández? Bueno, hay claramente una mayoría del 56% que está lista para votar por la alianza de oposición contra la dictadura. Hay un 20% de voto duro de las personas que trabajan para el gobierno que, un poco obligadas o atemorizadas, van a votar por el presidente Hernández. Y hay un tercer partido en competencia que es el antiguo Partido Liberal y ahí tienen ellos aproximadamente un 6 o 7% del electorado. Esas son las tres fuerzas principales, pero el problema es que también el Partido Nacional ha creado, desde hace algunos años, seis partidos que en las elecciones pasadas conjuntamente sacaron 16.000 votos y que solamente sirven para comprar las credenciales con las cuales son representados en las mesas y el partido de gobierno compra las credenciales a tal punto que en las elecciones de 2013, a cada uno de estos partidos de maletín se les entregó 36.000 credenciales y solo sacaron en promedio cada uno de ellos 3.000 votos. O sea que hay un robo claro, que es lo que les hemos querido explicar a las personas que andan observando de la Unión Europea, de la OEA, de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales. Les queremos explicar que no es posible que seis partidos pequeños reciba cada uno 36.000 credenciales y a la hora de contar los votos solamente saque 3.000 votos. Hay claramente un fraude. Son personas que trabajan para el presidente de la República que, a diferencia de otras naciones, cuenta con todo el dinero en efectivo para sobornar y para comprar personas, cosa que no ocurre en otros países. Señor Larrola, también volviendo al tema de lo que sería el conteo final de los votos, si usted está explicando que aceptarán el resultado de que emitan las actas de votación. Si en estas actas de votación sale como ganador el actual presidente Juan Orlando Hernández, ¿qué va a pasar entonces? Tendremos que aceptar el resultado. Lo que pasa es que eso es muy improbable. O sea, si él tiene 20 puntos y nosotros tenemos 56, es muy difícil que el resulte ganador. Pero si nosotros comprobamos físicamente que los datos recibidos en nuestro centro de cómputo paralelo coinciden con los datos recibidos por el centro del Tribunal Electoral y físicamente se puede verificar eso con el acta, obviamente tendremos que aceptar el resultado. Pero, sinceramente, si ustedes estuvieran en Honduras, en cualquier lugar de Honduras, el actual presidente es la persona más obvia del país y difícilmente va a pasar de los 20 puntos que en este momento tiene. Es más, para facilitar el fraude está tratando de potenciar a la tercera fuerza, que es el Partido Liberal. Le está pagando publicidad al Partido Liberal para que el Partido Liberal le quite votos a nuestra alianza que con 56 puntos parece inalcanzable, ni siquiera con el fraude. Fíjense, ya quedan 16 días, casi exactamente 16 días para las elecciones del 26 de noviembre. ¿Cómo van ustedes a encauzar su artillería en estos últimos días para darse como vencedores de estas elecciones en Honduras, ya en la recta final? Nosotros estamos visitando la mayor parte de los lugares más populosos del país y estamos explicándole a la gente la forma como votar y especialmente estamos encauzando nuestros esfuerzos para lograr que la mitad de la población que tiene más de 18 años y que normalmente no vota, que vaya a votar porque hay bastante indiferencia en nuestros países por la votación y por eso estamos trabajando en eso y tratando que el sistema... Hicimos un acuerdo con el otro partido de oposición, con el Partido Liberal para que no se valgan los resultados vía transmisión y que sí se valgan los conteos rápidos y los conteos a boca de urna realizados por nosotros que podrían ser cotejados por los medios de comunicación porque aquí en Honduras se suele asustar a la gente y ya a las 5 de la tarde cuando terminan las votaciones a través de medios de comunicación comprados por el gobierno empiezan a decir que el partido de gobierno ganó y eso hace que las personas que están en mesas abandonen sus puestos y estamos diciéndole a la gente que no abandone sus puestos Señor Narraga, ya en estos minutos que nos quedan ya el minuto final es para terminar la entrevista ¿Cuáles son sus apreciaciones en relación al tema del TPS? El permiso temporal para los afectados por el huracán Michi sobre todo hondureños en este caso ¿Cómo queda usted y también parte en estos momentos de su propuesta en relación a la situación? Porque prácticamente tienen un plazo de 6 meses o sea que le quedará el problema en el caso de que tengan que retornar estos hondureños a su país le va a quedar al próximo presidente ¿Qué va a pasar con esto? Sí, yo estuve en Estados Unidos, en Washington dos veces, en septiembre primero y en octubre después y me entrevisté con senadores, con congresistas con gente del Departamento de Estado el problema es que la mayor parte de los senadores y congresistas de los Estados Unidos no saben lo que es el TPS entonces yo les fui a explicar qué es lo que es el TPS y ellos fueron cayendo en razón que hay prácticamente 60.000 hondureños sujetos a ese programa de protección temporal un programa que fue creado a partir de las desgracias del huracán Michi hace 19 años entonces hicimos el lobby correspondiente y al regresar a Honduras hicimos la denuncia porque nuestro gobernante ha estado enviando delegaciones durante estos cuatro años a Washington para decir que la economía hondureña es una economía bullante que el crecimiento económico está espectacular y entonces entendieron los encargados de la extensión del TPS que Honduras ya no necesitaba recibir apoyo teniéndole a esta gente allá en los Estados Unidos entonces nosotros encendimos las alarmas de que no iba a ser extendido esto y luego el presidente hondureño mandó una delegación para intentar que no se cortara en el mes de enero que era originalmente lo que iba a pasar pero en lugar de extenderse por los tradicionales 18 meses solo se los extendieron por 6 meses porque el gobierno de Estados Unidos sabe todas las acusaciones que recaen sobre el actual presidente y la gente que le rodea por los delitos de estar ligados al crimen organizado y a otras cosas que el presidente Trump es alérgico y que ha prometido castigar a estos presidentes y una de las formas como se puede castigar a un presidente mandándole de regreso a sus compatriotas pero la relación mía con ellos es buena ellos me conocen a mí y saben perfectamente de dónde vengo qué tipo de persona soy y saben que no soy de la clase política tradicional por lo que aspiro a que antes del próximo mes de mayo y ya estando en funciones como presidente de Honduras podamos tener una negociación en la cual a ciertas personas se les extienda y a otras personas se les dé ya el estatuto definitivo de personas que pueden recibir en los Estados Unidos Bueno, esperaremos eso también con las informaciones que se generen del caso Muchas gracias señor Nasralla Muchas gracias Gustavo y un saludo a toda la gente de Costa Rica Bueno, era Salvador Nasralla candidato presidencial de la Alianza de la Oposición en Honduras conversando con nosotros sobre el último tema que tiene que ver con los preparativos finales ya para lo que serían las elecciones del próximo 26 de noviembre elecciones presidenciales en Honduras Amigos, con esta información vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias Y las autoridades sanitarias están recomendando abrigarse para evitar enfermedades respiratorias y tomar bebidas calientes Esto es en Guatemala donde los próximos tres meses las temperaturas van a descender a niveles alarmantes así que abrigarse para evitar ser víctimas del frío No, 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 no